Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca Motorola Pero este teléfono tiene una contraseña de bloqueo de pantalla, la cual se ha olvidado Tenemos que resetear el teléfono y esto implica el borrado de todas tus cosas Pero déjame decirte que si tú te sabes tu cuenta de Google, tu cuenta de correo No te preocupes, aunque esté bloqueado, aunque reseteemos el teléfono Después de que lo volvamos a iniciar y tú le vuelvas a poner esa misma cuenta de Google que tenía Tus archivos, tus cosas, tus fotos, todo va a aparecer en la nube, en Google Fotos Ahí va a aparecer toda tu información, es decir, no vas a perder nada Podrás desbloquear el teléfono, resetearlo, aunque tenga contraseña, como en este caso Y tus archivos no se van a perder si te sabes tu cuenta de Google Si no te la sabes, pues ahí déjame decirte que si vas a perder tus cosas, tus archivos Ya que todo se vincula, todo se respalda en ese correo, en la nube, en internet, en la nube Bueno, para comenzar el formato o reseteo del teléfono Hay que apagar el teléfono cuando tienes una contraseña, hay que apagarlo completamente En este caso es un Motorola Moto E6S, pero este video te va a ayudar de guía para cualquier otro teléfono Cualquier otro modelo Miren, para entrar al menú Recovery y poderlo resetear Vamos a presionar en este modelo Moto E6S, botón de subir volumen sin soltar Y botón de encendido Cuando enciendas, soltamos ambos botones, obviamente, pero también quiero decirte que para otros modelos es distinto Para entrar al menú Recovery tienes que presionar botón de bajar volumen sin soltar Y botón de encendido sin soltar Cuando enciendas, sueltas ambos botones y te aparece un menú aquí al lado derecho Ahí vas a ubicar una opción que dice Recovery Mode Y vas a presionar botón de encendido para ir a esa opción Y ya te va a aparecer un pequeño robot como acostado Para que te aparezca el menú que vamos a ocupar Finalmente vas a tener que presionar, estando en ese muñeco, en ese robot Vas a presionar primero y sin soltar botón de encendido o power sin soltar Y rápidamente presionas una vez botón de subir volumen Y ya te va a aparecer el menú Recovery y soltar los botones Tratándose de este modelo, pues es diferente Con botón de subir volumen vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando enciendas, soltamos ambos botones Y ve, en este caso, en este modelo me aparece de esta forma Con botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo Seleccionamos la primera, la que dice Recovery Y para entrar a esa opción presionamos botón de bajar volumen En unos segundos en automático se va a mostrar el menú Recovery El cual te había explicado antes y para otros modelos Este es el menú Recovery, ¿sale? Y aquí ya es igual en otros modelos Con botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI, Data, Factory, Reset Y vamos a presionar botón de encendido Aquí gente se va a desplazar a la palabra Yes Y antes de continuar quiero decirte que este proceso pues va a borrar Así que físicamente tu memoria de internet, tu teléfono, todo tu teléfono se va a restablecer Se va a borrar, ¿sale? Pero repito, si te sale tu cuenta de Google no te preocupes Porque ya cuando terminemos este proceso Le vas a poner tu misma cuenta de Google y te va a aparecer todos tus archivos En este caso aquí presiona un botón de encendido para continuar Y el teléfono comenzará a formatearse, ¿sale? En este caso yo no lo voy a hacer Ya cuando termines aparece este menú nuevamente Para salir de aquí gente, vas a presionar botón de encendido Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar Va a demorar hasta unos 10 minutos en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie, se muestra el asistente de bienvenida Allí es muy importante que te conectes a una red, a internet Enseguida durante el asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña Pero ya en segundo plano Como no la sabes te la piden en segundo plano Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen Usar mi cuenta de Google en su lugar Allí vas a tocar sobre esas letras Y te va a llevar al apartado donde debes de poner tu correo Que te he estado mencionando en este video Vas a poner tu correo o cuenta de Google Que es el correo de Play Store realmente Se lo pones y le pones tu teléfono Cuántas señas Y le das siguiente y ya podrás saltar Y aún es que inicie tu teléfono Te vas a Google Fotos Y todas tus fotos van a aparecer ahí Intactas, íntegras, todas ¿Sale? Porque esa realmente es como una copia que tu teléfono hace de tus datos De forma automática en la nube Y eso se llama Google Fotos Pero ocupas de ponerle la misma cuenta de correo que le pusiste Y te darás cuenta que ahí estará todo Ahora bien, cosa contraria Si no te sabes el correo o si lo olvidaste Te quedarás atrapado en el asistente de bienvenida De ahí no podrás saltar hasta que no quites la cuenta de Google El cual es otro proceso muy distinto a este Para eliminar Para eliminar esa protección, esa cuenta de Google Yo tengo métodos, gente Para este modelo y para muchos más Para quitar la cuenta de Google Me lo puedes pedir en los comentarios Obviamente, como no te supiste la contraseña Ya cuando logres quitar tu cuenta de Google E inicia tu teléfono Va a iniciar completamente limpio, nuevo Y obviamente ahí sí perdiste tu información Todo por no tener la cuenta de Google a la mano La cual es la que se había hecho en automático Tu respaldo de tus fotografías Entonces ahí, en ese caso Pues ya perdiste tu información Bueno, gente Si te fue de utilidad este video tutorial No olvides suscribirte al canal Saludos a todos Y nos vemos hasta el próximo video